El partido comenzó mal y no lo pudieron remontar, fue remontable para ustedes, ¿no? Sí, sí, más o menos lo que ha pasado casi todo el campeonato, jugamos 5 o 6 minutos parejo y después es muy difícil, se nos hace muy difícil aguantar el ritmo de los demás equipos porque somos un equipo muy corto y bueno, te diría que sacando Jamaica somos menos que todos los demás equipos, así que esa es la realidad. Se vio ahí una discusión entre medio en un minuto que pidieron, quizás también se generan esas cosas cuando el resultado está abultado, 20 puntos. Sí, yo qué sé, las discusiones se dan todo el tiempo, está todo el mundo tratando de hacer las cosas y a veces las cosas no salen, entonces, bueno, cada uno trata de hacer lo mejor que puede y bueno, a veces no alcanza y bueno, hay que asumir cuál es la realidad, esta es nuestra realidad y nada, por algo hace mucho que no ganamos un partido en segunda ronda, por algo estamos donde estamos y nada, el primer paso para arreglar las cosas es asumirlas, así que hay que asumir que esta es nuestra realidad. Otra vez me decías cuando antes de enfrentar a Brasil que les tocaba la más fea, ¿no? Justamente y le ganaron, ahora le toca a Argentina, misma situación, podemos decir, viene de perder, ¿se puede dar? ¿Por qué no? Sí, sí, digo, viste, estos campeonatos son todos los días, un día mañana viene bien, lo que pasa que para nosotros es difícil meter la mano en la galera y sacar conejos todos los días, es muy difícil, entonces, un día aparece uno, otro día aparece el otro, tratamos de llevarlo ahí como podemos, pero es difícil y a medida que pasan los días se va sumando el cansancio también y obviamente los equipos que son más largos que nosotros, eso lo asimilan mucho mejor, pero bueno, hay que seguir, hay que seguir, vamos a tratar de descansar y mañana salir a hacer lo mejor que podamos.